Música De Guatemala para el mundo Ángelo Y.M.B. Jazz Guatemala Big James 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 Como Sofía me da la marina Solo Fijol me da Marisol Ajo de coco me da la Sofía Pero ninguno me da la prueba de amor Pero ninguno me da la prueba de amor Pero ninguno me da la prueba de amor Que será, que será